Bienvenidos una vez más a nuestro programa Contra Corriente. Hoy estamos acompañados de dos protagonistas importantes de una nueva iniciativa aquí en Barcelona, en Sabadell, que son el padre Oriol Payas y Gloria Autonel. Bienvenidos. Gracias. El tema es que se ha iniciado una adoración perpetua en la iglesia de Sabadell, la primera en la diócesis de Terrassa, si no tengo mal entendido. Explicarme un poco cómo ha sido el inicio, cuánto tiempo lleva, cómo se inició un poco el histórico de por qué en Sabadell. Bueno, quiero saber un poco todo. Al inicio, todo empieza, bueno, pues la iglesia del Inmaculado Corazón de María, que es donde se hace la adoración perpetua. Antes pertenecían los padres claretianos y había un sacerdote de ahí, el padre Peix, Miquel Peix, pues que empezó hace ya 14 años la adoración diurna. De hecho, 14 años, que de 8 de la mañana a 8 de la tarde hay adoración ahí. Y entonces, pues, yo llevo tres años en el Inmaculado Corazón de María. Yo cuando, antes de venir al Inmaculado Corazón de María, estaba en la iglesia de San Quirza. Claro, yo tampoco conocía Sabadell, pero yo me enteré que había ahí adoración diurna. Y me acuerdo, es que me acuerdo, vaya, que al párroco de entonces, al rector de entonces, me comenté, oye, ¿por qué no hacéis adoración perpetua aquí, si solo falta la noche? Y quedó ahí, ¿no? Se lo dije. Claro, después, ahora hace tres años, pues me enviaron a mí. De alguna manera, como cayó esa pregunta que yo le hice al párroco entonces, me cayó, ¿no? Me cayó a mí. Y dije, oye, ¿y por qué no hacéis adoración perpetua? Y eso ya lo tenía, pues, en el corazón, pues, en estos años, ¿no? Incluso yo recuerdo, pues, que les decía a los feligreses, ¿no? Rezad por esta intención. Entonces, ahí se fue como concibiendo, ¿no? En el corazón también, a la Virgen María, pues, también le ponía también en... Es muy bonito, ¿no? Porque la Iglesia está dedicada al corazón inmaculado de María. Entonces, pues, también lo ponía en el corazón de María, en el corazón de Jesús. Hasta que unos amigos que conocían al Padre Justo, Lofeudo, pues, me lo presentaron. Me dijeron que él habría adoraciones perpetuas. De hecho, me parece que esta sería la 55 capilla que se abre aquí en España. La primera fue del Tibidabo. Sí. Hace 50 años, ¿no? Es que cuando piensas adoración perpetua, piensas el Tibidabo ya... Y en los últimos años ha empezado a abrirse más. Aquí en Barcelona ahora tenemos cuatro. La peculiaridad es que estas capillas son sostenidas por seglares. Porque hay otras capillas de adoración perpetua que las llevan religiosas, que no aguantan, no las sostienen religiosas. Esta no. Esta es sostenida por seglares. Lo que tal vez choca mucho es que en una época que estamos como muy ateos, la sociedad, empiecen a proliferar, pues, esto, capillas de adoración, ¿no? Sí. Cómo seglar, cómo... Es que también coincide, quizá, con el movimiento revolucionario que está habiendo de Maús, ¿no? Sí. O sea, que, bueno, yo lo veo como una revolución de, bueno, un poco de la juventud, de... Bueno, yo no soy tan joven, pero me siento joven todavía. Entonces hay mucha gente, así como de mi edad, que realmente, aunque en la juventud, pues, más o menos estaban en la iglesia, pero más o menos que más. Sí. Pues esto, este movimiento yo creo que ha hecho que volvieran de verdad, porque han tenido un encuentro real con Jesús, ¿no? Y entonces, cuando lo han encontrado de verdad, dicen, uf, esto no me lo puedo perder para nada, ¿no? Y entonces, claro, entonces saben dónde está el Señor, empiezan a ver a capillas de adoración y, bueno, es que la gente ha tenido una respuesta muy positiva, ¿eh? Da mucha esperanza, ¿no? Sí, sí, menos mal. Yo creo que es eso, ¿no? Son como luces, ¿no? Yo les digo a los feligreses, ¿no? Es que el corazón de María está latiendo para el mundo. Eso es una luz que va dando al mundo, ¿no? Donde hay oscuridad, la luz resplandece más. ¿Hay alguna intención particular en la adoración? O sea, no sé, por... Como el Tibidabo, que es un templo expiatorio, quieres decir, ¿no? En sí mismo, no, es la adoración perpetua, pero es que la adoración perpetua tiene en sí mismo la reparación, pues precisamente, ¿no? Todo lo que es el tema del corazón. Yo siempre me acuerdo de una frase de San Francisco, ¿no? De Asís, que dice, después de salir de la porciúncula, encontrarse con el Señor, que sale, ¿no? Diciendo, el amor no es amado, el amor no es amado. Y un poco el corazón del adorador, de que ama y adora, realmente, pues en esa experiencia de amor, de presencia del Señor y de lo poco que es amado, pues sale diciendo también eso, es que el amor no es amado. Yo amo por el que no ama. Y yo, que esto, ¿no? Los celulares también están teniendo esta sed, y dice el amor, y para encontrarlo, y después para decir, es que el amor no es amado, y yo amo por esos que no aman, no quieren amar, por todo el mal que se hace, y yo amo por ellos. Aunque, ahora pasando un poco al tema práctico, ¿no? La parte de urna parece que estaba más organizada, empezar a organizar también turnos por la noche, durante 365 días, 24 horas, es muy complicado. ¿Cómo se organiza esto? Porque aquí, tú eres organizadora, coordinadora, ¿no? Sí, sí, sí. No ha habido bastante trabajo, ¿eh? Pero, bueno. ¿Cómo se estructura esto para que funcione? Hay un coordinador general, y luego, pues, estamos cuatro coordinadores, y por debajo de los cuatro coordinadores están los 24 coordinadores de hora, que se encargan de, pues, cada uno de las 24 horas del día. Y, bueno, pues, a través del Padre Justo Lofeudo, que ha venido a verjalizar, ¿no?, y a explicar la adoración perpetua y tal y cual, la gente ha tenido muy buena respuesta, se ha apuntado, entonces, los coordinadores, pues, nos hemos encargado de todo, de organizar, ¿no? Pues, después están las fechas de verano, de, que eso también será... Sí, pero, bueno, también te sorprende, porque llamando a la gente, ¿no?, que, tú no preguntas nada del verano, ¿no?, y yo me he encontrado con dos o tres matrimonios que me han dicho, oye, en verano vamos a estar tres semanas aquí en Sabadell, contar con nosotros si os faltan horas, que dices, bravo. Sí, ¿no?, porque es, a ver, lo digo, como madre, organizar horarios familiares, pues, esto es peor, porque es 24 horas. No, pero, bueno, yo, claro, él es que tiene una fe que, y dice, todo lo lleva el Señor, todo está previsto, ¿no?, y, bueno, realmente te vas dando cuenta que van pasando las cosas y, sí, van saliendo, ¿no? Sí, porque, bueno, porque Dios lo quiere y lo pone. Sí, 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 sí. Y, y a partir de esta, ¿hay previsto abrir otra más por ahí en Sabadell o...? No, en Sabadell, no, en la diócesis. En la diócesis de la diócesis. En la diócesis, pues, está también en marcha, en Terrassa, en Sanpera, en las iglesias de Sanpera, pues, también abrir la siguiente, que, si Dios quiere, o en mayo o en junio, ya estará funcionando también. Esto es como una plaga, ¿no?, es una bendita plaga, ¿no? Sí, 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 y si salen más, vaya, el obispo está, pues, contento, ¿no? ¿Cómo podemos dirigirnos a los seglares y, bueno, a los seglares y no seglares, a los cristianos para que se acerquen a adoración ahora que estamos en este boom? A mí siempre viene a la cabeza el momento de la pasión, que, bueno, primero Jesús, en la última cena, instituyó el sacerdocio y la eucaristía, ¿no? Y luego en el huerto de Yesemani se llevó, sobre todo, a tres apóstoles y les dijo, quedaros aquí y velad, ¿no? Y, bueno, pues, él volvió al cabo de un rato porque estaba sufriendo su pasión y se tenía una tristeza mortal y cuando volvió a verlos, se los encontró dormidos, ¿no? Y entonces el Señor les exigió, velad, velad, ayudarme, ¿no? Porque él estaba fatal y necesitaba ayuda. Pues yo creo que en estos tiempos nos está diciendo lo mismo, es que necesitamos oraciones para salvar al mundo. Y, bueno, es un poco, ¿no? Que tenemos que despertar, tenemos que despertar a la fe y el que no tenga suficientemente fe, pues, que haga la buena intención de pedirla, ¿no? De, Señor, pues, a mí me falta fe para hacer más cosas, dame esa fe que me falta. ¿Se puede ir con niños? ¿De qué edad? Está influenciándome. Yo creo que es mejor ir con niños pequeños porque mi madre siempre me decía, a los hijos se los tiene que educar en el vientre de la madre. Yo creo que no lo asimile bien porque, bueno, también yo creo que, también yo tuve una conversación muy fuerte hace siete años. Entonces, no estaba como ahora, ¿no? Entonces, yo tengo cuatro hijos y, bueno, preciosos y... No, por eso lo digo, porque algunas veces ves padres jóvenes y tal que dicen, bueno, no puedo ir, digo, dices, bueno, a la nocturna es más difícil, ¿no? No, no. Pero a la diurna, a lo mejor dices, bueno, pero es que los hijos aprenden... A la diurna, de hecho, ahora con que tenemos diurna, hay madres que vienen con su carrito, los niños, una niña pequeña, María Marcé, por ejemplo, que viene con la niña pequeña y está ahí en un rinconcito, pues, ella va haciendo sus cositas, va dibujando, va haciendo cositas. Mi madre está ahí y, bueno, bendito, bendita el tiempo que está ahí. No, no tienes miedo de llevar a los niños, ¿no? No, no, y, hombre, si una persona mayor, pues, hace ruido, pues, pero un niño, pues, también, ¿no? Bueno, intentemos que no haga mucho ruido. Claro, exacto, pero eso es más comprensible, ¿no? Sí, sí. Personas con discapacidad, ¿cómo las podemos invitar? Estoy hablando de... es muy amplio. Yo pienso sobre todo en los de discapacidad intelectual, que son los que tengo en casa. Yo estoy convencido y en eso el Señor se comunica de maneras que nosotros no sabemos. Y, claro, nosotros tenemos una manera de llegar a las personas, con el habla, pero el Señor puede estar por encima de estas formas. Entonces, el Señor llega y sabe cómo llegar a una persona con discapacidades de la manera que nosotros no sabemos y que no percibimos encima. Y en eso sí que el Señor es Señor. Y delante, el Señor que está ahí en el Santísimo, sabe cómo llegar. No, es que tienes que hacer eso, tienes que... pensando en cómo yo soy. Pero el Señor sabe. O sea, que los niños y las personas con dificultades están invitadas también. Todos. Bien, bien. Todo, todo. Incluso no bautizado. Porque está el Señor ahí y el Señor trabaja. Claro, la adoración es mucho rato con el Señor, ¿no? Y está de dar frutos, ¿no? ¿Se ven, se notan, se perciben? Pues mira, yo recuerdo que la madre Teresa de Calcuta, antes las misiones de la caridad, pues tenían una hora de adoración a la semana. Entonces, a partir de que ellas empezaron a tener adoración cada día, pues inmediatamente empezaron a ver que las vocaciones se multiplicaban. El corazón de María en Sabadell es un corazón que va atrayendo, ¿no? El Señor, fijaos una cosa, que es el Señor que llama a quien no sabes ni esperas y los atrae. Los atrae. A veces nos preocupamos, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me decía, bueno, yo antes, en otras parroquias, siempre antes de la Eucaristía, empecé a poner una hora de adoración. Y me decía, bueno, y si no viene nadie, el Señor llama. Y el Señor atrae. Claro, nosotros pensamos mucho estadísticamente, ¿no? Pero aquí hay un misterio y es el Señor. Pero cuanto más confías, cuando no confías, entonces el Señor te dice, venga, pues... Pues ocúpate, que estás tú tan preocupado, ¿no? Pero cuando realmente confías, entonces ves que el Señor, ¡fuah!, lo hace. Y si nosotros esforzándonos tanto, que nos machacamos ahí. Sí, es verdad. Es abandonarse en Dios, ¿no? Y Él se ocupa. Y el corazón de María, el corazón de María ahí va latiendo. Y es luz para toda Sabadell, para toda la diócesis, para todo el mundo. Pues Gloria antes lo contaba, ¿no? Es que nosotros alcanzamos gracias para China también. Es igual. Pues hemos de ir fomentando la adoración, pidiendo que todo el mundo vaya adoración a Sabadell, que estamos, ¿eh? Pero donde sea, y si tiene la oportunidad de fomentar que se abran nuevas papillas, pues... Bueno, es que la gracia es lo que dice Él, ¿no? Que es un beneficio para ti, para tu familia, para, bueno, pues el Sabadell en sí. Y, bueno, pues que también... Tú no sabes lo que hace Dios con esta hora de adoración que estás haciendo con Él, ¿no? Aunque estés muy motivado o no, es igual. Pues a lo mejor estás poco motivado y aún llega más, ¿no? Entonces es más el sacrificio. Los que no están motivados, que piensen que no pasa nada. Hay una cosa que es precioso, ¿no? El amor, cuando amas a una persona, te vas... Cuando un matrimonio lleva mucho tiempo juntos, se van semejando uno al otro. Si estás delante del Señor, el Señor que te va amando, aunque tú no te enteres, te va transformando, te va transfigurando en Él, a ser imagen de Él, ¿no? Claro, te va cambiando a ti, sin darte cuenta. Claro, todo esto es una transformación personal, pero que lleva la luz al mundo. Una persona que realmente está siendo transformada en Cristo, eso es luz para el mundo. Es testimonio y lleva... Como la piedra que cae en el agua, que las ondas van... Tú tienes la piedra aquí, pero los ondas llegan al otro lado de la orilla, ¿no? Pero es que además verán gente, personas como vosotras, pues transformadas. Dicen, aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Sí. ¿Habéis traído un libro? Bueno, sí, hemos traído un libro, porque el día de la inauguración entregamos a cada adorador una carpeta. Y bueno, les regalamos también este libro, que es de... No hago propaganda, ¿eh? Porque es de un sacerdote, un santo sacerdote, el padre Luis María Mendizábal, jesuita. Y ahora han editado hace poco un libro que precisamente recoge el único libro, él lo decía, este es el único libro que he escrito, que habla precisamente de la reparación al corazón de Cristo y después añade unas homilías. Y es precioso, ¿no? Porque es una de las cosas que desconocemos, ¿no? La parte reparadora de la adoración, del amor que repara, ¿no? Y este libro pues también a todos los adoradores, pues para que puedan también tenerlo. Pues muchas gracias por venir a compartir con nosotros el tema de la adoración, de la adoración perpetua, que es tan necesaria, que esperamos que hayamos animado a todos nuestros telespectadores y se animen todos a ir un rato de adoración a cualquier capilla que tengan más o menos cerca y si no, que se motiven para organizarlo. Muchas gracias, ir a adoración y, como dice, venid y veréis. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!